¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle todo lo que sabe! ¡Es la hora de callar! ¡Cierre los ojos! ¡Camine rápido! ¡No mire atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Viene el parche de esperanza de pandillas! ¡Garry Paz! ¡Pandillas! ¡Guerra! ¡Paz! Este programa contiene escenas de violencia que examinadas dentro de un contexto educativo pueden orientar a las familias sobre las distintas amenazas que se ciernen sobre nuestros jóvenes. Por eso es estrictamente necesario que los niños estén acompañados por sus padres o un adulto responsable. Uy, pero mira quién voy a tenerte de vecinos. ¿Qué bien, parceros? Chivo, parcero. ¿Vos también te me volteaste, sí o qué? No, Javier. Yo hice lo mismo que hubiera hecho usted si se le espiche al jefe. ¡Adelante, vamos! ¡Ay, parcerito! Es que el man llegó pegando duro, ¿no, Ñero? Pero, ¿sabes una cosa? ¿Qué? No paga que lo casquemos. Entre más gente tengamos, pues mejor, mijo. Más fácil le damos al lenón en la cabeza. ¿Sabes qué, Ñero? Perdón que me meta ahí en esos videos, pero es que yo creo que no nos deberíamos meter en esa vaca loca, perro. Ya vamos a salir, Ñero. Pues sí, sabes que tienes razón. Esperemos el juicio. Y ahí sí miramos si vale la pena o no frentear por el patio. Pues ustedes saben que yo no puedo participar en política. Pero si me piden mi opinión, a mí me parece peligroso que José se meta de candidato. No, mi coronel, ¿pero por qué no? Hombre, porque la política mueve muchos intereses. Más de uno se va a sentir afectado por su candidatura, créanme. Sí, estoy completamente de acuerdo. Láncese si quiere, pero tenga en cuenta los consejos del coronel. Ah, pues si hay mucho problema salimos todos a cuidarlos. Me parece muy bien que los muchachos tengan un líder dentro de la Junta Administrativa de la comunidad. Por ahí dicen que si uno no se mete con la política, la política se mete con uno. No, mire, padre, eso es muy cierto. Pero es que el problema es que en este país unos pocos deciden por todos. Y no, y lo más grave, mire usted, es que esos pocos que deciden por todos solo quieren enriquecerse, engordar su bolsillo. Y aquí, al que no se queda callado, sencillo, lo matan. Sí, José, pero uno no puede generalizar. Hay políticos buenos y hay que tenerlos en cuenta. Sí, está bien que estén pensando todo esto, pero ¿por qué no maduran un poquito más la idea? Y sobre todo, sondeen la opinión de la gente. Miren, a ver qué pica. Pues a mí me parece muy buena idea. Pero claro que sí deberíamos preguntarle a toda la comunidad, pues, qué piensa sobre la candidatura del pitufo. Sí, 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 que me parece, deben hacer como una encuesta o, puede ser escrita o verbal, ¿no? Sí, por eso es buena, jalémosle, cuentero. Bueno, y pasando a los dos temas, padre, ¿cómo va lo de su traslado acá? Como difícil, coronel, porque el padre Alirio estoy hablando con el arzobispado y la cosa está muy regular. Ay, qué lástima, hombre, qué lástima, porque no sabe la falta que usted nos está haciendo. La violencia juvenil ha aumentado de una forma increíble. Vea, ahí en el patio, tengo un peladito que le dio una puñalada a la profesora. Nueve años tiene. Puede ser. Nueve años. ¿Qué es esto? Oye, eso no es nada. El Ricardo Castro que sigue haciendo de las suyas. Parece que fue él el que sacó a la novia de la correccional. El problema es que yo no quiero seguir haciendo cosas malas, Ricardo. Ya le hicieron el lavado de cerebro permanente, ¿no? No, Ricardo, no es eso. Lo que pasa es que usted no ha estado tanto tiempo en una cárcel como lo estuve yo y... Ya, ¿sabe qué, mamita? Ahórrese toda esa carreta a la libertad y toda esa pendeja que eso ya me lo sé de memoria. Mire, Ricardo, la libertad es paz y la paz es felicidad. Dale, digo. ¿Acaso la ruquita está pensando que está gozando de la libertad o qué? No, no está ni tibia, mamita. En este momento allá afuera la están buscando policías por cielo y tierra, mamita, y cuando la encuentren se la van a aplicar doble. Acompañada. ¿Y a dónde? A cuadrar unos cruces ahí con los del parche. Pues camine. No, mi coronel y padre, ¿sabe qué? Yo pienso que toca lucharla y tener fe. No, no, no solo fe, hay que tener la oportunidad. Pero, ¿cómo hablamos de oportunidades, hombre? Cuando uno más fe y más moral le mete a esto, nadie ofrece una oportunidad. No, no, no diga eso, cuentero. Mire, los chinos del Sena, los que están terminando el curso de Telecom, ellos son un ejemplo claro. Sí, de verdad, de verdad que el presidente Pastrana viene para la fiesta de graduación y a firmar en los contratos de trabajo. Uy, qué bien, hay que ir a eso, hay que ir. El presidente está feliz. No, mi coronel, ¿y otro caso de superación? ¿El de la Julianita? Ah, no, 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 es que esa China es una verdad. Uy, a mí tiene feliz esa China. Mire, esa China, Juliana, le mostró a los jóvenes de la localidad que se pueden hacer otras cosas que son muy útiles para los pelados. ¿Ustedes quieren saber lo que hizo en estos días? No, pasó bien, pero no. Ella con unas amigas le echó mano a una banda de tipos que andaban haciendo porno infantil. ¿Porno infantil? Ella, Juliana, porno infantil. Ya los tenemos guardaditos, eso sí. Esa China es uno, ah. Bueno, ahora les toca a ustedes. Háganle. No, pero ¿cómo así? Primero las damas. Ahora sí. Venga, le ponemos la bancaria. Bienvenidos al mundo de la música. Muchas gracias. Oiga, yo tengo una preguntita. ¿Y cómo para cuándo es el lanzamiento del CD? Pues por ahí un mes larguito, para junio. O sea que ese mismo día se empiezan a vender los discos, ¿sí o qué? Exactamente, Juliana. Muchísima fe en ese trabajo, ¿no? Si la gente responde en dos meses, ustedes estarán recibiendo el primer chequecito de las regalías. ¡Ay, qué chico! ¿Te voy a comprar un regalito de mi mamá, ¿sí o qué? Yo también. Voy a comprar una casa bien bacana. Bueno, Doc, nos pillamos, ¿no? Ok. Los vídeos. ¿Sabe qué, mis socios? Nosotros deberíamos meternos a otro banco. Esos taquillazos son breves y nos dejan la regrasa. No, 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 no. La vuelta del banco hay que dejarla enfriar un poquitito. ¿Sabe qué? Las joyerías. Ahí es donde está el billete. Eso. Eso está bien. Ven que ya van saliendo las ideas. Bueno, ¿y si le caemos al mono? ¿Qué tal necesite de otro carrito? Bien, esa también está buena. Uy, a mí me traman esas vueltas porque son rápidas, a lo que es elegante. Sí. Ya sabe que dejémonos de pendejas. Yo les voy a decir la verdad. Nosotros ya no estamos pasadas vueltas chichipatas. Tenemos que recuperar el mercado de las bichas. ¿Pero cómo? Si el propio está muerto. ¿Luego ese más no era el contacto? Ay, papito. Papito. Yo tengo el teléfono del jefe de él. Me dice no que lo llamemos y listo. Además ese más nos debe estar es buscando. Ah, siendo así, pues bueno. ¿Se imagina, Julián, cuando ya estemos así en conciertos, dando autógrafos y todo? No, yo no me quiero imaginar eso. No es que todavía falta más de un mes y después no duermo. Ay, gracias, Diosito. Venga, le digo, Juliana. ¿Y usted habló con su mamá? Sí, no hay problema. Fisco, camine. ¿A lo bien? Tranquila, mi amor, que no te mandé llamar para eso. Toma. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que dice ahí, mi amor, es una autorización para que tengas la visita conyugal. Es decir, que Mateo y tú van a tener un espacio y un tiempo en el que pueden estar solos y tranquilos en... en la intimidad. ¿Me entiendes? ¿Pero será que sí se puede? Pues... Sí, sí, Lucerito, sí. Pero eso depende solo de ustedes dos. Ustedes dos lo resuelven. ¿Comprendes? Se trata de poder estar en confianza, hablar y decirse las cosas que no se han podido decir en todo este tiempo. ¿Y para cuándo es eso? Para el sábado. ¿Mañana? Mañana. Mañana, mañana, chiquita. ¿Te emociona? Claro. Mateo Hernández. Presenta, perrito. Habitación 7, tiene una hora. ¿Cómo así, Ñero? No le entiendo. ¿No sabe qué es visita conyugal? ¿Llegó mi loquita, perro? Sí. ¿Llegó mi nena, perrito? ¡Qué chimba! Venga, no se desmoralice. Para usted también hay. Habitación 9. Una hora. No, mijo, esta abogada es mucha derrota. ¡Qué chido hay abogadito! ¡Qué tiso! ¡Apecleámonos, mijo! Oye, tocó lavar de la jetica, Ñerito. Te voy a nadar del olor de los cuajados, papá. Eso sí. Espérate, se hizo la cama primero, mijo. ¡Qué abogadito! Tocó en el jabón, que no hay crema. ¡Agares, mijo! Y Raquel, yo soy más nerviosa. ¡Ay, eso fresca, china! Yo sé, pero a mí todo eso se me hace como tan raro. Mire, ¿sabe qué? Uno el marido lo tiene que tener al día y contentico. No voy a hacer que le van a llenar la cabeza de cucaracha y empiece con cositas raras. Ay, sí, yo sé, pero es que me da como cosa. Oiga, oye, hermana, ¿y usted piensa echar así al Mateo? ¡Ay, no! ¿Cómo se le ocurre? La doctorcita me dijo que era para estar un ratito con él y no más. Ay, sí, claro. ¿Cómo no? Él la va a dejar sana, mija. ¿Se cree que no? Pero, por favor, esos manes hace rato no están con una vieja. Eso lo que deben de tener es calambre llanero. ¡Ay, no! ¡Qué bobo, mamita! ¡Mateo! ¿Cómo más? Bien. Uy, mamita, como esa de rugosa. Y usted también, mamacita. Mamita, apúrele que tengo una urgencia. Imagínese esto, Juliana. ¡Gracias a todos! ¡Gracias sin ustedes este premio nunca hubiera sido posible! ¡Los amo a todos! ¡Gracias, Colombia! ¡Gracias! ¡Gracias! Juliana. ¡Gracias! 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 Y va a dar una vueltica por ahí y nos comemos algo. Ah, pero sin plata. ¿Qué? Recuerda que yo vine ganado de España. Y además, ¿qué? Nos gozamos tres mil pesos en buses. Y dos mil para un par de gaseosas y dos teocorramos. Bueno, pero mejor dos helados de quinientos. ¿Qué tal? Como quieras. Listo. Voy al baño y ya salgo yo. Saludos. Pero no ve que como al propio lo mataron, yo perdí el contacto. Sí, sí, yo entiendo. Yo sé que ustedes han sido muchachos cumplidores de su deber. Muy bien, reunámonos, mijo. ¿Le parece bien? ¿Listo? ¿Cuándo? Puede ser mañana porque voy a hacer una vueltecita a la cárcel a visitar a unos amigos. Listo. Oiga, pero mañana es domingo. Yo sé, mijo, yo lo sé. Lo que pasa es que para la platica no hay días santos ni festivos. Bueno, bueno. Entonces, espéreme allá. Dame la dirección. Ajá. Listo. Nos vemos. Nada, ñerito. Sanidad. Porque es que la Marjorie estaba como paniqueada, ñerito, por lo de la niña. Entonces a mí me dio un pesar, perro. Javier Jaramillo. Cisas. Tiene visita. Javier Jaramillo. ¡Hijo! ¿Qué, tío? ¿Cómo supiste que yo estaba por acá? No, no, no. Es que yo vine buscando fue a Javier Jaramillo, mijo. Javier Jaramillo. Bueno, pues aquí lo tienes. Javier Jaramillo. Javier Jaramillo. Javier Jaramillo. Se llama... Se llama Virgenina Triana. Triana, ¿cierto? Virgenina Triana. Triana, sí. ¿Y qué tal? Bueno. Oiga, mijo. ¿Dónde podemos charlar a solas? Tranquilla, tío. Que el materito es como si fuera mi propia sombra. Entonces camine. Vámonos rápido. Vámonos. ¿Qué, tío? ¿Cómo van a pasar bien? Sí, bien. Por el momento... ¿Qué pecueca? ¿Todo bien? Aquí, haciendo cálculos. Oiga, mijo. La verdad es que yo no venía preparado a encontrarme con usted. Usted está metido en cipote problema y yo no lo sabía. Sí. Ya, y ese como cuál. Mire, mijo. Yo no sé por qué el propio nunca me dijo que usted era Javier Jaramillo. No entiendo eso, mijo. Bueno, tío, pues... No sé por qué no se lo diría. Yo de la universidad, pues... Me retiré. ¿Qué? Desde que usted se volvió de la universidad y mataron a mi hermano, no supimos más nada de usted, mijo. Pues me vine para Bogotá y me traje a la cucha. ¿Y entonces por qué el propio nunca me dijo? Bueno, pues porque a lo mejor el propio pensó que a vos no te gustaría nada que a mí me metieran en vueltas grandes, qué sé yo. Bueno, está bien. Dejemos las cosas así. Aquí hay un problema, mijo, y hay que solucionarlo. Sí, ¿sabes? Hay un problema y hay que solucionarlo, tío. El problema se soluciona... Pues se me tiene que matar a mí, ¿sí o qué? Sí, hijo. Esa es la vuelta. Maximiliano. Es el jefe directo mío. El hombre pidió su cabeza y está desesperado, hijo. ¿Mi cabeza? Bueno, tío. Aquí tenés mi borrata cabeza, tío. Miren, mijo, no estamos para bromas en este momento. Yo no entiendo ustedes por qué se tuvieron que meter en el apartamento de Maximiliano y venía para matarle al hijo. ¿Sabes qué, ñerito? Lo que pasa es que nosotros nunca encontramos un letrero que dijera peligro. Acá vive un mafioso. ¿Ya? Exacto, tío. Ahí no decía absolutamente nada, mijo. Bueno, bueno. De todas formas, aquí hay un problema y vamos a arreglarlo como sea. Tío, eso es fácil. ¿Sabes qué tienes que hacer? Pues, hombre, decíle a Maximiliano ese que... que hombre que pierda una. Que uno en este negocio no las gana todas. Mire, Maximiliano está dispuesto a olvidar lo del pelado, pero quiere que le devuelvan la mercancía inmediatamente. Uy, no, mi perro. ¿Sabes qué? Ahí sí está, paila. Porque una se quedó con ella el propio, la otra la tiene el viejo Richard y nosotros nos solimos la otra. ¿Y ese tal Richard no era el que estaba al frente de la banda? Sí, esas. Ese es un faltón. Apenas nos despichamos, nos empezó a hacer la guerra y nos está dejando morir de hambre, mijo. Sí. No se preocupe, mijo. Mañana mismo hablo con él. Tío, quiero hacerle una pregunta. Es que yo tengo una duda. Yo, pues, hombre, yo quería saber si usted en alguna época, qué sé yo, había sido condenado por narcotráfico. ¿Y a qué viene esa pregunta, mijo? No, tío. Siempre de curiosidad. Pues, no, nunca. Tío, nos vas a ayudar a salir de acá, ¿cierto? Vos sabes cómo comprar un fiscal. Sí. Mijo, ¿usted quiere preguntarme algo, mijo? Vete, limpio. ¿Usted no le había hecho nada? Venga, acá le queda un poquitico. ¿Entonces qué, tío? ¿Qué hacemos, ah? Bueno, muchachos, hagamos una cosa. Yo le voy a comentar a Maximiliano que ustedes me aseguraron que no tuvieron nada que ver con lo del apartamento. Pero eso sí, de ahí para allá, si él quiere creer o no, ese es problema de ustedes. Un consejo sí les doy. Ojo. Ojo porque Maximiliano puede mandar a hacer la vuelta de nuevo. Tío, ¿vos dónde estás viviendo, ah? Anote mi teléfono, mijo. ¿Tienen que anotar? 426. ¿Qué pasa, Julianita? Nada, Julian. Tiene que darme tiempo. No sé, yo no estoy preparada para tener ninguna relación con nada. Es que yo no soy nadie, Julianita. Mira, es que yo tengo miedo a los hombres, ¿me entiendes? Yo no soy vos hombres, Julianita. No soy los hombres, soy Julianita. Un hombre que te quiere de verdad. Juliana. Ay, yo sé, usted es un tipo al parecer diferente, sí, pero... Tiene que darme tiempo. Parece bien toda una vida. Si usted quiere, yo le espero toda la vida. Sí, seguro que soy la mujer con la que traste soñada. ¿De verdad? Pero puedo jurar, mi reina. Que tengan buenas noches. No es reñero. Oiga, mi perro, ¿y usted por qué no le dijo el verdadero nombre de la cucha, ¿eh? Mateito, porque es que yo presiento que el tío es el hombre que la doctora condenó y que le quitó el chino. Ah, sí, Sasa, lo vi que sí. Bueno, pues entonces vamos a llamar a la doctora y después buscamos a Pecueca. Yo quiero saber con qué demonio está parcheando el hombre ese, ¿vale? Está una rechimba, ¿de dónde la sacó? La consiguieron los muchachos. ¿Para dónde vamos? Para el mirador. Es que hay en la cadera, es una chimpita. Ah, bacano. ¿Dónde se la pasan los gomelitos en el norte? Ya vamos a llegar. ¿Y esos gritos? ¿Qué ojos, muñecos? Unos mansitos que trajeron porque morboseaban con niños. Ustedes saben lo que les espera esos depravados, ¿verdad? No, pues sí, buena esa, mi hijo. Meloncito. Ah. Es que necesito una llamadita. Fresco, ya ve. Lo que quieran. Y otra cosita, vos no sabes cómo le podemos conseguir un cambucho a un parcerito, ¿ah? Haga la llamada y después hablamos. ¿Ah? Aló. Doctora, ¿cómo le va? ¿Javi? Sí, doctora, es que no me puedo demorar porque estoy en un celular. Eh, sí, escúchame bien. Es que, pues miren en la lista que le dio el fiscal y si hay una dirección que tiene este número de teléfono, 426-3529. Espera, espérate un momentico, lo anoto. Sí. ¿Cinco? Sí. Mira, doctora, si está, pues cáigale tempranito al hombre porque, pues, es muy posible que este tipo sea el que le robó su chino. ¿Por qué sabes por qué estás tan seguro? Bueno, pues, eh, porque es mi tío y acaba de salir de acá. Dios mío, ok, está bien. Bueno, si es, pues, búsquese la Raquelita, ¿sí? Y cáigale esta misma noche porque el hombre va a estar ahí. Gracias, Nerón. ¿Cuánto se le dé? Deme dos lucas. ¿Qué? ¿Mi perro bajó la tarifa? No, mi hijo, subieron nuestras acciones. Exactamente. Y ahora en adelante ustedes pertenecen al exclusivo club de mis amigos del alma. Pidan lo que quiera y con mucho gusto. Oiga, Nerito, el cambuche palpecueca, Nerón. Mañana lo tengo listo. Dígale que me mande quince lucas. Listo. Vamos a ir a hablar con el hombre. Ajá. De allá hasta el estadio. Millos. Las gallinitas igual a usted. Santa Fe lo más lindo. Si pilla esa vaina en forma de triángulo, eso es unicentro. Oiga, Ricardo, a si no le parece que ese mundo es muy grande. Y eso, mamita, que nosotros no somos sino un granito de arena en un desierto. No somos nada. ¿Y qué, pecueca, cañerito? ¿Va a volar o se va a volar? A volar, a volar. Pepecui, se te estallaron las pepas. Oiga, pecueca, cañerito, ¿no me puede llevar? Cada quien labra su propio destino. El gran rey le puede otorgar a usted poderes sobrenaturales y así dominar los cinco elementos de la naturaleza. Ricardo, llegaron los tombos. ¿Qué? Camina, abramos. ¿Y la moto? Bueno, tira, suéltame mal el escarabal. Sí, le caen se van a dar cuenta que la placa es falsa. Espere, miramos aquí, ¿qué pasa? Central de Móvil 17. Es tan amable para una plaquetica. Carlos Julio Carlos, 28 alma. R. ¿De qué es la motocicleta? Cayeron, le cayeron. ¿Y qué hacemos? Lásima la motico porque está bien bonita. Mucha boleta. Y mucha boleta. Pero eso qué. Más me demoro en contarle a los muchachos que ellos sin conseguirme otra. Macano. Venga, no voy a hablar con un duro. Hacemos unas vueltas ahí. R. 5 de 6 se encuentra en el de con un gris. La motocicleta se encuentra pues abandonada. No aparece el dueño, pero ahí vamos a verificar a ver qué se puede hallar. por sus hechos. los conoceréis. Sí, sí, claro, no te preocupes. En una semana tienes esa merca puesta en el puerto. Tranquilo. Sí, claro, claro. ¿Cuándo te he fallado? ¿Acaso no confías en mí? Y me lo dices a mí. Claro que lo sé. Ahorita comienzan las campañas políticas y comienzan esas ratas a pedir plata. Y es ahí cuando nosotros tenemos que aprovechar. Claro, hay que trabajar duro. Bueno, mi hermano, estamos hablando. Chao, pues. ¿Qué pasa? Pues pregúntele el nombre. ¿Sofía Barragán? Ay, yo no conozco a ninguna Sofía Barragán. Mándela pa'l carajo. El doctor no conoce a ninguna Sofía Barragán. No, ¿qué tal? Ay, pero ¿cómo así? Si la doctora es súper conocida. Ay, no sea malito, déjame entrar, ¿sí? Pero... Si no la ha conocido. Ay, no. Raquel. ¿Entonces que me trajo a trabajar o modelo? No, pero así no no habíamos quedado en estas cosas. Por Dios, Raquel, porque no... ¿En qué parte me tomó, Iván? ¿En qué parte me tomó Iván? 101. Raquel, déjame. Vamos, pues. ¿Qué piensas? Que el tiempo se lo va a dejar por así como así. No, pero no quedamos en eso. No se trata de esto, Raquel. Bueno, ¿entonces qué, doctora? Familia. ¿En serio? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Va a timbrar y apenas le preguntan que quién es, diga que es el fortero que trae una carta a la señora Sofía Barragán. ¿Qué fue este hombre? ¿Quién es? Yo, doctor, el sentador para entregarle una carta que alejó la señora Sofía Barragán. ¡Quietos todos! ¡Me voy a hacer mal! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Usted qué quiere? Yo soy la que quiere algo. ¿Se acuerda de mí? ¿Me recuerdo o no, Alfonso Marina? Han pasado 20 años pero no he cambiado tanto como para que no pueda reconocerme. ¿Tú, tía Victoria? Sí, vamos a hablar en serio. ¿Y a qué se debe esta visita, doctora Victoria? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi hijo? No sé de qué me está preguntando, ¿dónde está mi hijo? ¡Háblalo, doctora Victoria! ¿Dónde está mi hijo? Usted sabe de qué le estoy hablando. No se haga el estrés. Doctora, no entiendo qué hizo de que quiera a su hijo. ¡Todas las madres tienen a sus hijos! ¡Qué hijo! ¡Por qué día! ¡Tome, doctora, demuestra que quiere matar! ¿Qué hizo con él? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué hizo con él? ¿A quién se lo entregó? Doctora Victoria. Estoy hablando de eso. Máteme, máteme, pero yo no le puedo decir nada. ¡La voy a matar! Estoy hablando en serio. Le doy tres tiempos. Voy a contar uno. Doctora, no puede cometer una locura. ¿Qué hizo con él? ¿A quién se lo entregó? ¡Dos! Usted no puede hacer eso, doctora. ¡Dos! Doctora, no me mate. ¿Qué hizo? No me mate, doctora. ¡Móntela, doctora! No le voy a decir todo lo que sea, pero no me mate, doctora. ¡No me mate! No le respaldo, doctora. Móntela. Ya. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Doctora, si pudiera ayudarla, yo lo haría con mucho gusto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Créanme que si pudiera ayudarla, yo lo haría, doctora. Me va a ayudar. De todas maneras, me va a ayudar. Me tiene que ayudar. Dígame, ¿qué debo hacer? He esperado 20 años. Usted sabe, yo he esperado 20 años por mi hijo. No sé quién lo tenía. No sé cómo ha vivido. No sé qué ha hecho. Usted me tiene que decir dónde está. ¿A quién se lo entregó? ¿Qué hicieron con él? ¿Qué hicieron con él? Su hijo está en Medellín, doctora. ¡Medellín! ¡Milad! ¡Medellín es una aldea! ¡No! No es una aldea. No voy a ir a preguntar en todas partes dónde está. ¿A quién se lo entregó? ¿A quién se lo entregó? ¿A quién se lo entregó? Me pregunto. ¿Quién le dio la orden? Yo no tuve la culpa. Yo no se lo puedo decir. ¡Cobarde, cerdo, cobarde! ¿Quién le dio la orden? Tú no así le digo. Ven, mate. Y si no me lo dice, lo voy a matar yo, entiéndalo. Me va a ayudar y me va a decir a quién se lo entregó en Medellín. ¿A quién? ¿Quién es el supuesto papá, la supuesta mamá? ¿Quién? ¡Dígame! Sí, doctora. ¿Dígame quién? Su hijo lo entregamos a una familia muy adinerada. Debe estar muy bien, supongo. Sí, Nico. Bien, si la mamá... Sí, Nico. Sí, Nico. Doctora, yo no quería hacerlo. Oiga, Marín, tengo su expediente. Lo voy a hacer extraditar. Ganas no me faltan. Antes de extraditarlo me va a decir quién le ordenó y dónde está exactamente. Si algo me pasa, varios fiscales tienen a las puertas de su despacho su expediente. ¿Entiende? Eso sí, doctora. No puede intentar escapar. Lo tengo vigilado. ¿Entiende? Veinticuatro horas vigilado. Vigilado. ¿Entiende? Duré dos meses, doctora. Una semana. Una semana y me dice dónde está. Doctora Victoria, pero si ya esperó veinte años. ¡Hijo, no me digo eso, cerdo! ¡No me lo digo, cerdo! Lleva en un mes. ¡En un mes! Me va a decir exactamente. ¿Entendió? Coja al portero, saquelo. Usted se le va a callar. Usted no ha visto nada, no hay nadie, porque si no su vida peligra, ¿entendió? No diga nada, se lo juro. ¡Cállese! Doctora Victoria, lo espero dentro de un mes. ¡No, estúpido! Usted no me va a esperar a mí. Usted no me va a esperar, soy yo la que le va a decir cómo, cuándo, dónde, cómo, 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 ¿entendió? Doctora, ¿se le puede disparar otra vez? ¿Está bien, doctora? Yo le aviso. Yo le aviso. ¿Cómo se diga, doctora? Y entonces usted va a estar absolutamente atento para encontrarse conmigo cuando yo le diga lo que yo le diga. Si se escapa, María, si pudiera hacerlo, no voy a desenterrar si está en el fondo de la tierra o del mar. No tiene escapatoria, María. No vaya a mover un miedo. Esta vez no. Aprendí a 20 años, ¿oyó? Nosotros nos quedamos con estos. Claro que no se quedamos. Con ellos se nos abre. No se vayan a mover, no se vayan a mover mucho. Disparo, yo creo que soy capaz de disparar, ¿cierto? Maldita, maldita rata de buleya. Pero ella no se imagina la lacarán que tiene en sus espantadas. ¡Maldita sea! Ay, lo más de bien, mami. Si viera lo lindo que se portó Mateo conmigo. Ay, mi amor, yo no entiendo por qué fue a la cárcel hoy. Si las visitas de las mujeres son los domingos. Pues sí, mami, yo sé. Lo que pasa es que... es que iré en la visita conyugal. Vierja santísima y usted con esa barrigota, Marjorie. Ay, no, mami, no es lo que usted está pensando. Si Mateo lo único que hizo fue ponerse a hablar, me acaricié en la barriguita, salí con la niña que la iba a ver nacer. Mi amor, usted sabe que eso es imposible porque cuando nazca la niña ya es el juicio y como se den las cosas los van a condenar. Ay, no, mami, pero si el mismo coronel Leal le prometió a Mateo que le iba a sacar un permiso para ir al parto. Siendo así, tal vez. Ay, ojalá, Dios quiera. ¿Y qué, el Richard no aparece? No, niña, está desaparecido. Yo lo necesito para pedirle prestado una platica. Es que piensa comprarle algo a la niña porque a esas alturas y nada. Ay, mi amor, yo toda esta noche no he podido dormir. Es que no tenemos nada que empeñar. No, yo creo que el televisor ya se nos perdió. Eso y todo. No, mami, lo que me preocupa es que la chinita va a nacer y no tiene nada, es que ni siquiera una mudita. Ay, mi amor, lo único que tenemos que hacer es tener paciencia y esperar. Dios no desampara a nadie. Baby shower. ¿Baby qué? Mejor dicho, es una fiesta donde se regalan cositas a un bebé que vaya a nacer. Ay, pobrecita Mario y no le ha podido comprar nada a la niña. Ay, Pacho, invitemos a los del salón y a los del barrio. Pero, pero, invitan a Julianita, ¿no? Sí, sí, y al padre Manolo, al padre Alidio y al coronel. ¿Y es que acaso usted va a ir hasta Girardú a llevarle la invitación al padre Manolo? Pues voy. ¿Tío, ¿se va a asistir? Ay, no sé, Susanita. Si es después de la quincena, puede, porque ahora estoy haciendo el pecho. Pero de verdad hay que hacerla lo más pronto posible porque el bebé está pronto en hacer. Y hay que hacer las invitaciones y en cada tarjeta poner lo que cada uno tiene que regalar porque si no repiten todos los regalos. Pacho y yo hacemos las invitaciones. Pero, Susana, ¿por la tarde por qué? ¿Por la mañana no vamos a ir al 20 de julio? Sí. Ah, sí, ¿a qué horas vamos a ir al fin? Ay, pues para madrugar. Toca comprar el papel pergamino. Entendido, Oscar y yo la repartimos. Listo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Dios. Ellos no me están cambiando, a mí no me pueden estar cambiando. En vez de transformarlos, me estoy convirtiendo en lo que ellos son. ¿Cómo pude disparar? ¿Cómo pude? ¿Cómo pude? ¿Cómo pude? apuntar con esto. ¿Qué aprendí en la universidad? ¿Qué aprendí en el derecho? ¿Qué aprendí en la justicia? ¿Quién tiene razón aquí? ¿Quién? Sí. Nosotros los equivocados, soy yo, son los muchachos. Mamita, los tiempos han cambiado Y uno de madre no se puede llamar a engaños El sexo es una realidad entre los jóvenes Por eso es que los padres de familia en vez de estar dándonos golpes de pecho Debemos formar a nuestros hijos e hijas Para que puedan afrontar esa situación como debe ser Señorita, pero es que yo nací con una Juliana por eso Yo creo que lo nuestro sobrepasa la barrera del sexo Sí, mamita, que Juliana, es todo lindo Ojos vemos, corazones no sabemos Usted es el primer novio que mi hija trae a la casa Mamita, se imagina lo que va a decir mi papá cuando lo vea El que es todo celoso Desde que ese tipo se fue de la casa y nos abandonó por irse con otra vieja Perdió todas las posibilidades y la autoridad de opinar sobre esta familia Bregue por no pasar por la ferretería y se acabó ¿De dónde saqué fuerza? ¿De dónde saqué fuerza para hacer lo que hice? Dios, tú sabes que me he tratado de ser justa De ser limpia y correcta en mi profesión ¿Cómo pude apuntarlo? ¿Y cómo pude apretar el gatillo? ¿Y cómo pude? Ante... Ante Dios o ante los hombres me justifica El no haber visto crecer a mí ¿Sí? ¿Víctorla, sí? No lo viste ni hablar, ni correr, ni hablar No lo viste decir, mamá, nunca ¿Por qué? Sí El amor de la mamá se confunde Va más allá del bien y del mal Va más allá, es... Ahora no puedo distinguir qué es bueno y qué es malo Nunca he abrazado a mi hijo Nunca me ha besado ¿Por qué? Yo debí matarlo, más bien Debí matarlo, debí matarlo Es un cerdo ¡Dios! Julián, ¿y dónde vienen sus papás? Pues mi cucha vive aquí en el barrio Aunque la verdad, ella no es mi verdadera mamá Porque según me cuenta ella Mis papás murieron en un accidente Y pues ella se hizo cargo A cargo mío Pero bueno, yo la quiero como si fuera mi mamá Porque la ha criado, ¿no? Por eso la primera platica que me gane con los discos Es para comprarle una rancha a la cucha Lo bien Mijito, pues siga pensando así Porque el que es buen hijo Le va bien en la vida Si mamita, Julián nos invitó mañana a que fuéramos al 20 de julio ¿Por qué no vamos? ¿Al 20 de julio? Ay, qué pereza Escuchita, vayamos a lo bien Vea que Julián y yo vamos a pedir un milagro Si usted quiere, pide otro Ahí verá Oigan, ustedes no han oído decir que los novios canales ya se pelean ¿Qué? Eso es en Montserrat Y no en el 20 de julio Además, eso es puro cuento El amor todo lo puede Todo lo cree Todo lo espera Y todo lo soporta No salió poeta el muchacho Bueno, vamos Pero me despiertan Porque me da mucha pereza madrugar Sí, mamita, tranquila que yo la levanto Ella se ha acostado Y Julián, ¿dónde se está quedando? En mi cuarto Sí, ve, Julián Yo le dije que si había problemita Pues me podía quedar acá en el sofá No, no, no Tranquilo que desde que se fue mi papá Yo estoy durmiendo con mi mamá Bueno, hasta mañana, Julián Que descanse Igualmente, se grita Sí, mamita Espera un momentico Hasta mañana Hasta mañana, mi amor Yo pedí ganar el año Ay, yo también Muchachos, si se pone a decir lo que pidieron No se les va a cumplir Ay, yo pedí que Julián se cuadrara conmigo No se les va a cumplir Ay, bueno Si quiera ya llegamos, ¿no? Madre, ¿y qué van a pedir o qué? Salud Ay, no, yo sí me voy a pedir Que nos vaya bien en el disco Se me va a dar Pacho ¿Qué? Pacho, mire, mi tía es bruja ¿Por qué? Mírele Pero como él no creía Ay, no lo puede No, ya no es Juliana ¿Qué hacen por aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Julianita, ves quienes están aquí ¿Qué? Hola ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Pachito, ¿y usted qué? ¿No me va a saludar o qué? No, es que la cayotearan el ojo Bueno, miren, les presento a mi novio ¿Ustedes ya lo conocían? ¿No se acuerdan del concurso con Juliana? Ah, ¿usted fue el Ticantorra? Ajá Sí Ya, el mismo ¿Qué más muchachos? ¿Ya rezaron? Es que, Paquito ¿Qué dice el resucitado? Eh, sí, ya rezamos y antes llevamos de salida Ajá Bueno, bueno, hasta luego Nos vemos Ay, Juliana Nosotros vamos a hacer un baby Baby shower Es un baby shower para Marjorie ¿Van a ir? Claro, listo Cuente conmigo Pobre China, no está pariendo de orgullo Pero frescos, cuente conmigo Ahí nos pillamos, ¿bueno? Chao Hasta luego Chao Chao Chao, Pachito ¿Cómo así que no llegó? No, Coronel ¿Y Pachito se había quedado alguna vez por fuera de la casa? Nunca, Coronel Por eso es que todos estamos preocupados en la casa Pues me parece que tienen toda la razón en preocuparse Acuérdese que los cuajados lo tenían amenazado Vamos a buscarlo Sí, sí A mire, mijo ¿Cómo vas, tío? Hola, mijito ¿Cómo me le va? ¿Estás bien? ¿Estás bien, pelado? ¿Estás bien, tío? ¿Todo bien? ¿Y eso? Les traigo una buena noticia Los voy a sacar de aquí ¿Qué? ¿A lo bien? ¿A lo bien? Solamente necesito el nombre del fiscal que está llevando el caso A ver si lo echamos Tío Ese fiscal no se deja comprar, papá No, mijo Todo el mundo tiene un precio Y si no es el fiscal, puede ser el juez Pero alguno de los dos tiene que morder Frío ¿Y desde cuándo vos como tan remordido conmigo, ah? Mijo, la verdad es que me da mucho pesar verlo aquí ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Todo bien? Pues bien, muchachos Necesito que me hagan una vueltica ¿Ah? ¿Qué vuelta? Pues es algo secundario No les quería contar en este momento Pero les voy a dar un adelanto Siéntense Necesito que me borren del mapa una clienta Don Luis Don Luis, la providencia es del 22 de julio de 1981 Alfonso Marino Señora, con mucho gusto Gracias Ya, tío Y cierto que La condición para salir de acá es borrarle a la clienta, ¿cierto? Pues No lo tomen por eso helado, pero Sí Ah, muchas gracias Permítame, mamá Oiga, tío ¿Y si el juez ni el fiscal despegan para la vainita, para la comelona, qué? Pues fácil Yo trato de involucrarlos en alguna fuga y Puedo pagar muy bien Pues listo, tío Si nosotros mismos no podemos hacer la vuelta, pues Le mandamos un parcerito que es muy bueno Ah, sí, Zazal, Julián Bueno, Berta Ofelia Juliana Super Mario Oroz ¿Quién es ese? El portero del colegio ¿Y por qué le dicen así? Es igualita Super Mario Oroz Coronel Leal Padre Alirio Padre Manolo Muchachos, ¿y cómo vamos a hacer para hablar con el Padre Manolo? Pueden hacer un número telefónico para avisarle Ah, bueno Ay, ya No, será mi espera No No, no Puedes ponerle Ya he hecho un leído Gracias Bien, gracias Quiero, Andrés Quiero, muchachos Quiero conmigo ¿Ya saben que Pacho anda perdido? Andrés, ¿no llegó? No llegó Ok Sí, señor Vete, preguntame un cosito Permítame un momento Sí, tranquilo Oscar Señor Yo sé que usted fue la última persona que vio a Pacho ¿Qué le dijo Pacho? Mira, la verdad Esto es muy grave, hermano Esto no es para estar jugando ¿Qué le dijo? ¿Usted sabe algo, cierto? Vamos, vamos, vamos Mira La verdad, coronel, es que Yo lo acompañé a Una cigarrería de Gabriel ¿A qué? Compré una guardiente Una botella de guardiente ¿Ah, cigarrería de El piso también? Sí, señor ¿No la dijo cuando iba? ¿Le dijo o no? Sí, me dijo que Que va a ir a una casa Abandonada De detrás del colegio Listo Gracias Vamos, vamos Vamos Nos vemos, nos vemos Gracias Que le pregunto Acá es Vamos Doña Susanita Aquí está su libra de arroz Y su dos palcite de chocolate Sí, muchas gracias Son mil quinientos pesitos ¿Qué le va a mí, coronel? Qué gusto tenerlo por aquí En mi establecimiento ¿Qué? ¿Qué se toma? ¿Cómo le va, don Gabriel? Pues ahí Haciéndole la trampita Al centavito Sí, señor Necesito que me responda Una pregunta con toda sinceridad Mi coronel Con mucho gusto No faltaba más ¿Usted le vende licor a menores? No, no, por favor, mi coronel Aquí en este establecimiento Está prohibido Venderle licor a menores Don Gabriel ¿Usted anoche le vendió Sí o no? Una botella de agua ardiente A Pachito Bueno, sí, sí Pero él me dijo Que era para un tío Que había venido a visitarlo ¿Pero cómo así? Usted sabe que eso Es una violación de las reglas Usted las conoce perfectamente Por Dios, mi coronel ¿Es que pasó algo o qué? ¿Cómo que pasó algo? Lo encontramos Tirado en un potrero Borracho Se le ha tomado La botella completa ¿A usted le parece bien eso? Ay, Dios mío Pues no, que Claro que no Yo también tengo hijos Y yo no quisiera Que ninguno de mis hijos Estuviera en una situación de esas Claro que no No sabe la pena Que me da, don Gabriel Pero me toca sellarle el establecimiento No, mi coronel Por favor, no No, mire Que este es el medio De subsistencia De esto vivo, mi coronel Por favor Yo lo entiendo Pero usted sabe Que las reglas son las reglas No, proceda Muchachos Me da mucha pena Por Dios bendito ¿Qué cosa es esta? ¿Qué cosa es esta? Si ve, Pachito Si ven las que me metió Por andarle creyendo, hombre Ay, qué pena, don Gabriel Ay, le di a mi cabeza Don Gabriel Acérquese a la alcaldía menor Allá le van a imponer Una multa y una sanción De todas maneras Entienda que estoy cumpliendo Con mi deber Pues claro que entiendo Mi coronel Pero, carajo ¿Qué vaina, hombre? Ahora es todo sellado ¿Y yo qué voy a hacer? Dios mío La cliente De la que les hablo Tiene que estar chupando Gladiolo Por lo menos Antes de un mes ¿Listo? Pues usted Sáquenos de acá Y cuente con eso Sí, diñerito ¿Sabes qué? Por lo pronto Déjenos los taticos De la cucha Y vamos estudiando La vuelta Bueno, por lo pronto Les tengo el nombre Más adelante Les consigo la dirección La vieja que les hablo Se llama Victoria Vanegas ¿Victoria Vanegas? Sí ¿Qué pasa? ¿La conoce o qué? Tío, es que Es que Esa no es la La ministra esta de justicia No, no ¿Qué? ¿Cuál ministra de justicia? Esa vieja es una Abogaducha De cuarta categoría Que quién sabe Por allá Quién se lo dio Y la sentieron a juez De una vez Y ahora Quiere involucrarme En problemas Que pasaron hace 20 años No, pues listo, tío Cuente con esa vuelta Bueno, yo veré Tan pronto le tengo la dirección Se las traigo Por lo pronto Les traigo un anticipo Meto ahí, Mateíto, mijo Quieto ¿Pero por qué, viejo Javi? Si eso sirve para comprarle algo A la Mateíta, añero Cállate, fresco Tranquilo, tío No se falta Bueno Ustedes se lo pierden Una crema número cuatro ¿Usted qué le tocó? Un juego de toallitas Ay, qué ternura De quien fue esa idea Tan chévere Mía No es que están Repobres ellos Y el Ricardo Que tiene plata Ni se asoma por allá Está pintado No, cuente conmigo Que yo sí voy a ir, eso Sí, todo bien Oiga, nos toca Bien juiciosos Ahorrar de las once Esta semana Para ayudar a la China Ay, China Las dejo Porque me toca Entregar más tarjetas Listo, vaya Que le vaya bien ¿Oyó? Tan divina Chévere Que hagan eso Ah, añero ¿Por qué no recibió La grasa, parce? Eh ¿Y qué? ¿Es que vos vas a matar A la doctora o qué? Ah, pues yo no sé Viejo, Javi Pero sabes que Esa vueltica Toca pensarla muy bien Oiga, si su tío Nos saca acá Primero yo sí soy Capañero A lo bien que sí Pues sí ¿Sabes que sí? El que se arrodille primero Pues que se confíe ¿Es así o qué? Pone cuidado, mijo Cuando la doctora Nos venga con el cuento Pues hombre No conocemos al tío Es otro Alfonso Marín ¿Entendiste? Mierito O sea que Si le vamos a hacer La vueltica a la cucha Esperemos, mijo Esperemos Porque si la cucha Nos saca una condena decente Pues la dejamos respirando, papá ¿Y si no? Si no, pues Le hacemos la vuelta De paso, pues Salimos de acá Y nos luqueamos Uy, qué chimba Pa' las que sea, ¿no? Pa' las que sea, mijo Eso Claro, yo necesito Grasita, perro A lo bien Pues yo ayer hablé con el mansito Con el tío Y pa' qué El mansito está tocado No la va a soltar suave No la hace el perro De grano en grano La gallinita llena del buche Eso es por el Ricardo, ¿sí o no? O sea que mi perrito Necesita una moto No No, me lo voy a meter En una lancha No, que va a meterse Un taxi mejor Uy, sí, con un taxi Hacemos es belleza El viejo Richard Pues ustedes verán Si se ponen truchas En la venta de las bichas Lo tenemos para la próxima semana Eso Y ponemos a dejar A la blanquita, ¿sí o no? Ahí sí le figuras A más de uno Le cuento Bueno La América no demora en llegar Nos pillamos más tarde Para repartirla Listo, todo bien Lo estamos hablando Ricardo, necesito hablar con usted Es que Raquel ayer fue a la casa Y me dijo con mi mamá Que está desubicada Y que se quería meter Con los cuajados Y que tal Oiga, es que Es que esa tarada ¿Cree que yo nací ayer o qué? ¿Por qué? Si ella es buena Mamita ¿Usted no se da cuenta Que ella le está haciendo El mandado al Javi o qué? ¿Será? La juega No, una grosería ¿Cómo así que el tal Eduardo Morales Va a comprarle el voto a la gente Con un formulario Y un plato de lechona? ¿Ah? ¿Cómo la vio usted, padre? Eso es común en este país ¿Qué hacen? No, pero eso da tristeza Cura Que se aprovechen De las necesidades de la gente Para comprarle el voto También es cierto Que las necesidades son muchas ¿No? Estoy de acuerdo Completamente de acuerdo Pero es que ¿Cómo le vamos a exigir A la gente honestidad? ¿Cómo le vamos a exigir Que tengan conciencia política Cuando piensan con el estómago vacío? No tienen cómo vivir bien Bueno, pues ahí está Por eso las corporaciones Están llenas de indeseables Se aprovechan para hacerse elegir Con las necesidades de la gente Es que no hay derecho No, claro Y mire, padre Mire, coronel Antes de las elecciones Ellos reparten formularios Reparten becas Reparten camisetas Ofrecen hasta lotes Sin servicios públicos ¿Pero saben eso por qué? Porque ellos En un solo serruchazo La recuperan toda Con decirle, padre Con decirle a mi coronel Que yo soy capaz De irme casa por casa Concientizando a la gente En eso cuente conmigo, José Si quieren nos reunimos Y reunimos la gente Y les contamos Qué es lo que está pasando Cómo los están engañando Les enseñamos A que acepten lo que les den Y el día de las elecciones Con honestidad Voten por quien quieran ¿Listo, padre? Hagámosle hoy pa' esa Bueno, entonces Nos vemos en el salón comunal El domingo Y trabajamos en eso Bueno, yo me tengo que ir Padre Suerte Oiga, mi coronel Cuéntame Yo soy capaz De jalarme al cuentero A que nos acompañe a eso ¿Y por qué no hasta a mi coronel? ¿Cómo se le ocurre, hombre? Usted me quiere hacer dar la baja, ¿no? ¿Por qué, mi coronel? ¿Qué le pasa conmigo, hermano? ¿Está mal o qué? ¿Qué tiene de raro? Pues yo no puedo participar En esas cosas, hombre Usted está loco Ay, no sabía, mi coronel Es el mismo tipo Estoy segura Tiene un mes de plazo Para devolverme a mi hijo En eso quedamos Bueno, pero ¿Cómo es él, doctora? Como un cerdo No, hablando en serio Él es un tipo corpulento Bien alto Trigueño, claro Las dos veces que lo he visto Tiene la barba Como de dos días Ha usado sombrero Esas veces Gafas también Los ojos son cafés Cafés claros Pocas cejas Dientes grandes Javi ¿Podría ser su tío? Pues No sé, doctora Lo que sucede es que Sinceramente La descripción física Es Demasiado distinta Porque Pues Mi tío es Bajito Él es flaco Y Pues Yo creo que Estamos hablando De dos personas Totalmente distintas ¿Sí? Bueno, no importa Lo interesante es que Gracias al número de teléfono Que usted me dio Yo pude ubicarlo Lo encontré ahí Pero a propósito, Javi ¿Cómo es que usted Me da un número de teléfono Donde yo Puedo encontrar Ese sujeto? Bueno, porque A ver, doctora Lo que sucede es que Pues Ese era el número Telefónico Con el que Yo contactaba Al propio ¿Sí? Y Como Usted los vio juntos Y Todo eso Pues Hombre, pues Yo pensé que Ese era el teléfono Del tal Alfonso Marín Que usted buscaba Claro Claro ¿No es que El viejo ¿Ha visto un cerebro? Sí ¿Sí o no? Un cerebro Desperdiciado Hasta ahora No Pero bueno Eso tiene solución Lo cierto es que Yo jamás Tendré Cómo pagarles El hecho De que yo esté Ahora muy cerca De encontrar a mi hijo Nunca me voy a olvidar De esto, muchachos Jamás Volviendo a nuestro caso A lo que nos ocupa Vengo de la fiscalía Las cosas van Por muy buen camino La etapa de instrucción Ya se cerró Por las confesiones Que ustedes hicieron Los cargos Que aceptaron El proceso Está en manos del juez En este momento Solamente Debemos esperar La fecha del juicio En cualquier momento Nos pueden avisar Mi coronel Lo solicito una niña Marjorie Ah Dígale que ya la atiendo Sí Mi coronel Yo me voy para que camine Josecito Se me cuida hermanito No se pierda Listo mi coronel Lo que usted va a hacer Es peligroso Así que cuidadito Yo sé lo que hago Mi coronel Suerte Listo Uy no Mi perro Esa vaina Está muy alta Ñero Piénselo bien Pecue Sé que hasta donde yo sé Los únicos que pueden volar Son los pájaros Y los aviones Mi perro ¿Qué le pasa? Y los hijos del rey Los hijos del rey También podemos volar Claro ¿Sabes qué Pecuequita? Mijo Es que si te te da Día hasta acá Te tienen que recoger En cuchara Contenedor Oiga no Pecueca ¿Y qué ñerito? ¿Y cómo se va a subir perro? Ah no Ya me las tengo Más cráneas Ya conseguí Estar por ahí Un sitio Por donde subirme Bueno Ya que debo el honor Oye ¿Y es que no tuviste Que hace hoy? No, no señor Lo que pasa es que Esta tarde tengo que ir A un curso prenatal Ajá Entonces yo aproveché Para venir y recordarle A usted lo de un favorcito Que quedó Y hacerle a Mateo ¿Sí se acuerda? Un favorcito Favorcito a Mateo ¿No? ¿No se acuerda? Lo de sacarle un permiso Para que él pueda ir Al nacimiento de la niña Claro, claro, claro ¿Cómo se me olvidó eso? No, tranquila Ya me acuerdo Pues se le manda a decir Que como ya le cumplió Con su parte Decirle dónde queda La guarida de los cuajados Pues entonces a ver si Dile que Que voy a hablar Con la abogada Para que me comunique Con el fiscal Él es el que puede Dar el permiso Pero que me comprometo A hacer todo posible Ay, gracias, Carole Bueno No, tranquila Yo me comprometo Ay, muchísimas gracias Bueno, ¿y cómo vas? Pues muy bien ¿Sí? Sí ¿Ten hecho fotografías? ¿Todo está bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Doctora Doctora Perdón Es que nos hacen partícipes A un baby chaguar De Marjorie Yo les agradezco mucho Esta invitación Pero no No puedo ir ¿Por qué no va a ir, doctora? Ay, y de verdad Usted ha sido testigo Del comportamiento mío Con esa niña Ah, sí Que ha sido muy drástica Sí, no, realmente Pero fíjense cómo es la vida Mientras yo insultaba a esta niña Mi hija estaba pasando exactamente Ay, a propósito, doctora ¿Y cuántos meses tiene? ¿Y quién es el papá? Yo lo que estoy tratando En este momento Es de pensar ¿Qué debo hacer? El daño que le hice a Ricardo Por culpa mía Ese muchacho no está estudiando No, pero mire Ya hasta consiguió moto Y de Brando, por Dios Así no se consigue la plata No, pues decía, ¿no? Oiga, mi perro Como que se iba en serio Saquemos colchones rápido, doñerito ¡Vamos! 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 ¡Ahí el Pecoca se va a matar, tío! ¡Vimos que el Pecoca se va a tirar, papá! ¡Dale, dale, Matejito! ¡Saca el colchones, parcerito! ¡Saca el colchones, ven, ven! ¡Uy! ¡Apúrenle! ¡Vamos! 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 ¡Me feca! ¡Me feca, mijo! ¡Mieritos, ayúden a traer colchones! ¡Que ese man se va a matar! ¡Apúrenle! ¡Mijo, tranquilízate! ¿Qué está pasando acá? ¡Ay, mi coronel! ¡Que ese man se va a tirar! ¡Digo, a lanzar, ñero! ¿Y usted qué hace allá arriba? ¡Voy a despegar! ¡Pues no, se bajó de allá! ¡Ahora! ¿Por qué? ¿Porque usted me lo dice? No está ni tío, mijo Yo voy a volar y esta vez nadie me lo va a impedir Ya, mijo Pecuequita, Pecuequita, bájate ya de allá Deja de ser imbécil Deja de crear empendejadas, dale, bájate ¡A lo bien, Pecueca! Dice, si se baja le regala unas bichita, añero ¿Cómo así? ¿Cuáles bichitas se está hablando? Añeritos para engañarlos, te dices bien pendejo, ¿no? Si se quiere a salvar, se tiene que encomendar al gran rey Y pedirle que lo dote de poderes extraordinarios ¡Y listo! Acá, acá, acá A ver, como yo le doy los sacrificios necesarios Voy a despegar a volar Voy a irme de este lado, de este basurero ¿Me entienden? Si no se baja la cuenta de tres, lo lleva al calabozo Acá, Ana, cuente hasta tres Cuando llegue a tres me tiro Me voy a volar ¡Uno! ¡Cero! ¡Ya no va! ¡Dos! ¡Cállate, hijo! ¡Ya no va! ¡Tres! ¡Ágale! ¡Acomodernos! ¡Enseguen! ¡Nos vemos, parceros! ¡Aaah! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Llame la ambulancia! ¡Ya, ya, ya! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Pecuequita! ¡Pecuequita, hermano! ¡No se nos muera, añero! ¡Atrás, atrás! ¡Oye, la ambulancia! ¡Atrás, atrás! ¡Ay, pero es mejor darle la sorpresa! Ay, listo, pero debíamos de tranquilizarla Desde ahorita, ¿no? Ay, no, porque la llamamos cuando los regalos estén listos Pero es que hasta el sábado Ay, frescas, que son seis días, ¿ah? Nada, no es cierto Ven, voy a escuchar No, respético, respético, por favor Ya, vámonos Gente, nos vemos ese día Bueno, listo, pero yo, yo veré cumplidito, chao Sí, sí, yo voy Ahí, eso Uy, comenzaron a llegar los invitados Sí, claro ¿Y quién será? Espera, espera, ya más rostro ¿Qué hubo, Chinas? Buenas Buenas ¿Qué hubo, Oscar? ¿Qué hubo, Ofelia? ¿Qué hubo, Chinas? ¿Qué hubo, Ofelia? ¿Conoce a mi tía? Sí, claro, ¿cómo está? Bien, gracias Los primeros dos regalitos Serán los cinco primeros regalos Ahora porque los de nosotros se ven cuenta Sí, ahí están Están quedando bien bonitos Venganos, ayuda Tranquila, mamita Tenga paciencia Pero es que sin un pañalito ni nada Mija Yo estaba pensando todos estos días que Que voy a volver a lo que yo estaba haciendo antes Ay, no, mami, eso sí que no Prefiero tener a mi niña en un pastal Mi amor, yo no aguanto más sufrimiento Más pobreza Yo voy a hablar con el dueño de la whiskería Para que me vuelva a recibir Pero tranquila, mamita Ya yo sé que Ricardo va a volver y nos va a ayudar Mijita Él no está escondido porque quiere Porque le toca La policía le está pisando los talones Pues yo sé, mami Pero vea que no todo es malo El coronel Leal le prometió a Mateo Que le iba a sacar un permiso a la fiscalía Para que pudiera estar en el nacimiento de Soledad Soledad ¿Y dónde sacaste ese nombre, mi amor? Ay, pues Yo lo estuve pensando harto Y yo quiero que mi niña tenga un nombre Que me haga recordar a Mateo Y como lo que siento sin él es Soledad Pues Ay, linda, mi amor Pero ¿sabe una cosa? Vamos a ir al supermercado donde a don Gabriel Él me dijo que hoy, esta vez Me va a pillar el mercadito de la semana Es que su merced se tiene que alimentar bien ¿Qué es lo que importa? Ay, mami, es que su merced no sabe Que ya le sellaron el negocio ¿No ve que se puso a venderle a guardiante a Pachito Que es menor de edad? Ay, Dios mío ¿Qué vamos a hacer? No, pues de todas maneras Yo no podía ir porque Susanita y Oscar me invitaron a la casa de ellos A las cinco ¿Y para qué, mamita? No, no sé, ni idea Buenas a todos los muchachos ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Buenas a Super Mario Aló, perdón, Illebrando Sabía que este bueno no se iba a fallar Mire, yo he traído un regalito de 7 mil pesos nomás ¡Bien! Para Super Mario que trajo el regalo más caro ¡Bravo! Oiga, le damos que llamar, llamar, llorice Ay, sí, a la hora de la sorpresa Para la gente, por ejemplo, Mariana, padre Manuel Para los padres, sí Para los coronel Para los coronel Es que ya estoy muy elegante Los zapatos Ay, una vuelta, una vuelta Uy, mamita, pero usted está muy jugosa, ¿no? ¿A qué hora sale del turnito? Ay, le pudo rancia Mira, si pilla Pepequita lo que le pasa por ponerse a creer en pendeja, Ñerito Si mis parces no me iban puesto esos colchones Ay, era la hora que no estaría contando el cuento Mijo, ¿y ahora qué opinas de tu gran rey? No me hable de ese man Ya me di cuenta que no existe Ay, uno de pendejo que se pone a llenarse la cabeza de cuentos Sí, pilla, Ñerito Y lo peor de todo, ¿sabe cuál es? Usted se puso a abrir la jetota ya en la fiscalía y paila Lo tienes más empapelado que quién sabe qué, Ñerito Pero es que yo ya sé lo que voy a hacer Ay, la doctora me dijo que si yo quería Me clasificaban como enfermo mental y me echaban para otro lado Ay, es que el Pepequita se va de loco Toca, ¿qué tal pagar 60 años? Ay, por la muerte de esos seis chinos No, Ñerito Es que el Pepequita es todo un personaje, mi perro Oye, Ñerito, se debería trabajar en la televisiva, Ñerito A lo bien Porque con esas películas que usted de monta, Ñerito Toca ¿Qué tal uno jugarle limpio a la vida? Ay, con lo que ella lo trata a uno de mal A lo bien, Ñerito, toca cambiarla En cada escenita, ¿o no? Fin de capítulo Coronel Leal Una pañalera Y está llena de pañales Desde el Padre Alirio Ay, es la primera mudita Mi tía Esperanza, unos champús Ay, ya está abierto Es de Juliana, que son unos biberones Digo que ahorita venía con otro regalo Que le compuso un poema Oscar, va allí y abra Bueno, sigamos Muchachos, vengan, ayúdenme Ahí estamos, papá ¿Quién la trajo? 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 No sé, el señor de los acarreos me la dejó ahí No me dijo quién la había mandado No sé ¿Pero qué nos vamos a quedar ahí? ¿Entrémosla? Sí, entrémosla Esta cuna no cae, está muy grande Además se nos raya Mejor desbaratémosla No No No, pero no la dejemos afuera porque se la roban No, no, no Yo pierde toda la gracia Entonces tapémosla con algo para que sea sorpresa Sí, no Corrémosla para allá Corrémosla para allá Ahí salió un chino y se asustó todo Yo le dije que era para la señorita Marjorie Que ahí la habían mandado No le dije quién Ah, bueno, muchas gracias ¿Cuánto le debo? Ahí será que 20 mil pesos Muchas gracias Le voy a rogar un favor Sí Que nadie, absolutamente nadie sepa quién mandó ese regalo, ¿sí? ¿Y eso por qué, mi señora rectora? Cualquiera con un regalazo eso era para sacar pecho Es que la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda Es como por ganar indulgencias Por corregir errores del pasado Hasta luego, gracias Está muy bien Mire, y entonces el de Super Mario también Super Mario, una tina Silencio, dice Esa me costó 7 mil pesos No, pero vea que acá hice 5 mil 800 Ahí fue madre Entonces fue que pagué otro artículo No, sigamos lo que ya van a ser las 4 Sí, sigamos lo que ya viene Unos pañales Tomás, Carlos ¡Ay! Mi hijita, ¿la acompaño? Ay, bueno, mami Es mejor porque de pronto me dan los dolores por ahí, ¿cierto? Ajá Y espero un momentico que me voy a arreglar una gotica, ¿sí? Vale Bueno, apenas cimbren, todos salen a esconderse Los únicos que nos quedamos somos mi tía, Oscar y yo a hacerla entrar Bueno, bueno, listo, pero... ¿Pero qué vamos a hacer con todo lo que está encima? Póngale esa cobija encima ¡Ay, bien, bien! Muchachos, esperen un momentico, esperen Nadie sale hasta que le hayamos dicho que le tenemos una sorpresa a ella y a su bebé Bueno, listo Pero seguro ¡Pónganse! 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 ¡Panolo! ¡Qué buen padre! ¡Padre! ¿Ahí otra vez? ¡Padre, mal! ¡Salga que es el padre! ¡Padre! 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 ¡No se hizo mucha falta! ¡Padrecito! ¡No se sabía que al divino niño no le iba a traerse! ¡Padre! ¡Padre! ¡Te conto que estoy aquí casi por usted! ¿Ya le contaron, padre? Sí, señor Sí, padrenito, ¿ya escuchó a la Feliz cantando por la radio? Por supuesto, canta muy bien. Padre, ¿hasta cuándo se va a quedar? No he llegado, ya me están echando. Bueno, muchachos, les tengo, yo creo que es una buena noticia. Renuncí a mis votos sacerdotales. ¿Qué, padre? Sí, he estado meditando mucho y creo que uno debe estar donde lo necesitan. Ustedes me necesitan acá. Yo en Girardot pues estaba tratando de hacer una labor. Y sí, hay mucha corrupción como en todo el país, pero la gente no se está matando como acá. Padre, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Por supuesto que sí, coronel. Si uno quiere buscar una respuesta a algo, tiene que buscarla dentro de uno. Y esa es mi respuesta. Me salgo de la curia. Además, yo creo que si a usted lo mandaran a un sitio donde no va a hacer nada, haría lo mismo. Pues, no sé qué decirle, pero de todas maneras aquí estaba haciendo mucha falta. Le doy gracias. ¡Sí, coronel! Bueno, de ahora adelante me pueden llamar Manolo. ¡Mandadito! Ay, mami, ¿te está cansadita? Ay, sí, mami, un poquito. Pero sí, dándole. Ay, mi amor. Parece que está aquí. Sí, 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 es acá. Como ocho meses. Por eso me di un arrago que usted le hubiera devuelto la grasita a ese man. Con él se lo hubiera comprado algo a la mateita. Aunque sea unos patincitos. Fresco, parcerito, ven y te digo una cosa. Si necesitas billete, pues, mijo, le decimos al Nerón que te preste. O es más, le podemos decir que te dé camello. Que te ponga a hacer alguna cosita, papá. Pues, dígamosle de una, perro. Porque es que la Marjorie debe estar más achicopalada que quién sabe qué. Sí, son ellas, son ellas. Y respiren, chito. Tenga cuidado. Mami, ¿eso qué será? ¿Quién sabe? Mejor vamos y tocamos, ¿sí? ¡Ay, qué mal! ¿Qué mal ha estado? Bien, sigan. Ay, qué pena con ustedes haber venido sin haber sido invitada. Lo que pasa es que la niña sí es mejor que no salga sola. Tiene la barriga grande. Sí. Pero sigan, por favor. Sigan. Gracias. ¿Se quieren tomar algo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, gracias. ¿Y crees que estaban de piñata o qué? Pues, sí, un sobrinito. A las tres, eran a las tres. ¿A las tres? Pero me dijeron que eran las cuatro. Ay, es que a mí se me olvidó. Ay, pero por unas partes mejor porque es sin plata para comprar un regalito ni nada. Ay, sí, qué pena con ustedes. ¿Y usted qué hace acá? Pues, estoy escondida aquí hace rato. ¿No es que le estoy escribiendo la poesía a Marjorie? Oiga, Pachito, ¿usted está bravo conmigo o qué? Yo no. ¿Y por qué? Es por lo de Julián, ¿cierto? ¿Julián? ¿Cuál es Julián? Ah, su novio. Oye, y a propósito, ¿por qué no lo trajo? No, ¿cómo se le ocurre? No, es que ahí está el coronel leal. Se sabe que él debe sus cositas. Oye, ¿y qué más? Bien, pues ahí haciéndolo el lanzamiento del disco. Sí. Oye, ¿y usted lo quiere? ¿El lanzamiento? No, a Julián. Pues, la verdad, Pachito, sí. Es que el mancito llegó en un momento en que yo lo necesitaba, ¿me entiendes? Y pues supo llegar a mi corazón y ahí estamos. Y luego, ¿el qué hizo? Me llenó de confianza, Pachito. ¿En qué hicieron en clase? No, pues la inglés no fue... Menos mal. Yo también odio esa materia. No, a mí me gusta. No, pues el resto sí es todo normal. Todo el mundo fue. Ay, Susanita, ¿será que me puede hacer el favor de prestarme los cuadernos? Claro. Ay, gracias. Entonces, Oscar y Susanita decidieron organizar este Baby Shower pues para que Marjorie pudiera tener las cosas para ver, ¿no? Ay, pero Marjorie no sabe nada. No, ni idea. Es una sorpresa. Oiga, qué calidad humana la de estos muchachos, ¿no? Lindos, lindos. Y esas son las cosas que le hacen a uno creer en la gente, en el futuro. Y que realmente podemos pensar en una mañana con felicidad y con paz. ¿Verdad, padre? Manolo. 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 Yo no me acostumbré nunca. Lo voy a seguir diciendo padre siempre. ¿Por qué no me dijo antes? Si hubiera podido mandarle un regalito aunque sea. Ay, pero no es que mi mamá me dijo antes de irse. No hace ni media hora. Pobrecita mi hermana. Pensará que ya me estoy olvidando de ella. Paz que si yo me pongo a ir por allá, los Marios me echan mano. Deben estar bien, Mar. Niño, yo la recomiendo si saben de alguien que te dice que le laven la ropa. Sí, señora. Pues yo entiendo que con esta situación tan terrible, pues no le hayan podido comprar nada al bebé. La verdad es que no. No, es que ni siquiera los pañales. Yo sé que es malo estar hablando de la mala situación, pero es que es verdad, ya no podemos. Oye, mami, ahora que me acuerdo si nos queda algo por vender. Le cuento que con eso sí nos desbaramos. ¿Qué, mamita? ¿Se acuerda la chaqueta de cuero que me regaló Mateo? Sí, la que le robaron a las universitarias. Sí, esa. Ay, mi amor, yo si no me acordaba de esa chaqueta, amor. Perdón, pero ¿para qué la quieren vender? Es que necesitamos comprarle las cosas a la niña. Es que nosotros estamos en tan mala situación. Ah, no, si es por eso yo creo que no tenga necesidad de vender absolutamente nada. ¿Por qué? Imagínense que vino el niño Dios y les trajo un montón de cosas. Sí, sí, es que le tenemos una sorpresa, amor. Ay, Dios mío. Gracias. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No se puede hacer más lindo conmigo. ¿Eres no estapó por los regalos? Sí, yo le dije a mi hijita que tuviera paciencia, que Dios no desampara a nadie. Mire, mamita. Pero faltan mejor. No vieron a la entrada un bulto con cobijas y todo eso. Sí, la niña me dijo algo, pero yo no le paré goles. Ese también es suyo, vamos. Sí, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Y qué es? Le está por usted, mi hija. Hágale, mi hijita. Mire, mami, una cuna. Es una cunota, mi amor. Ay, gracias. Gracias. Venga, Marjorie, para esperar. Oiga, esto se llama Déjalo Ser. En un vientre va a florecer. Perdió la cobardía. Ganó la sensatez. El mundo está esperando que llegue un nuevo ser. Un médico, un cantante varado, un senador corrupto, un abogado honrado. Un papa negro o un campeón blanco. Tu hijo podrá ser. No hubo vergüenza, ni prejuicios, ni estrías, ni senos caídos que valieran. La madre soltera evitó que el mundo, el desecho orgánico, a su bebé convirtiera. Mira, mami, tan linda es la primera modita. Es preciosa, mi amor. ¿Y qué le voy a imaginar que este barrio con esa fama de maldad que tiene nos diera una lección de humanidad y de cariño, mi amor? Mami, es que toda la gente es linda. ¿Ves que si los malos le dieron una oportunidad se volverían buenos? ¿No va el Ricardo? Desde que lo echaron del colegio se volvió peor. Pobre mi hijo. Ay, mami, pero no se ponga con ese pesimismo. Ay, me imagino la cara de el Mateo cuando sepa de todo lo que le regalaron a la niña. Ay, miren tus zapaticos. Son divinos. Ay, mira. Piberones. Tan divinos. Qué chimba, ¿no? Oye, ojai. Cizas, es una chimba. Pero no se te olvide una cosita, mijo. Que dentro de todas esas cosas están los regalos del piro del coronel. Los regalos del padre Alirio. Del sapo del José Vaquero, ¿ah? Ay, no, pues tan digno. ¿Qué vamos a hacer entonces? Será que ese poco de chaquetas que usted tiene, usted las ha comprado. Les devolvemos los regalos que nos han dado, ¿o qué, viejo Javi? Y que mi niña aguante frío en el portal de Belenco, pajaritos y todo eso. Ay, no, ¿qué? Ya no se viene a poner a pelear, ¿sí? Nos vemos ahora. Venga, viejo Javi, no se ponga rancio, ñero. ¿Rancio? Ay, viejo Javi, me derraca, mijo, me derraca que vos me digas rancio cuando yo no estoy rancio. ¿Sabes qué voy a hacer la crítica? Voy a visitar al pecuaca porque contigo no se puede hablar, papá. La vieja Javi y yo lo necesitan. ¿Y eso quién? No, no sé, manito. Camine a ver. Guardián, tratame bien, papá. Ay, Dios. Ah, que se la dio avión y se tiró desde acá, desde esta terraza. Ay, Dios mío. Y tú es como loco, ¿no? Sí, si nosotros no le ponemos un poco de colchones de acá, el man que ha vuelto nada. Porque el mancito estaba creyendo en ese Belcebú y en toda esa vaina. El mancito dijo que no, que no, que ya no iba a creer más en esas vainas, que es pura carreta y toda esa vaina. Ay, gracias a Dios. Otra alma que se recupera, mijita. ¿Sí o qué? ¿Que ese man no existe? No, el diablo no existe hasta que uno se pone a hacer cosas que no debe. Ay, Mateito. ¿Será que usted se pone bravo si nos vamos más temprano? ¿Cómo así, mamita? ¿Para dónde van? Es que va a haber un político al barrio y vense a dar unos formularios para unos lotecitos. ¿Lotes? ¿Y lotes para qué? Ay, mijito, acuérdese que en la invasión a mí me regalaron un lotecito. Y yo quiero que ustedes tengan uno. Lo que pasa es que yo no he podido construir por la falta de plata. Ay, sí, papito. Vea que cuando la niña nazca yo me voy a poner a trabajar bien duro para construir una piecita para cuando usted salga de acá. ¿Sí? Lista, mamita. Pues listo, vayan a ver. Pero eso sí, no se dejen endulzar el oído de esos políticos que son tan piros. Yo veré, ¿no? Ay, no, mijito. Si no conseguimos el lotecito, por lo menos conseguimos su platico de lechona. ¿Cierto, mi hijita? ¿Qué? Lechonita. Ay, tan rico su hegrita la lechona. Ay, tan lindo. Vea que si nos dañan aquí el domingo yo le traía un poquito. Ay, sí, mamita, porque ya estoy mamada de comer papa y arroz todos los días. ¿Y qué? ¿Luego ya se van o qué? No, nosotras ya nos podemos quedar otro ratico. ¿Y qué? ¿Cómo se llama ese mansito, el político? Es que no lo debo ni cuenta, ¿no? No. Hermanos, pues manes llevan años engañando a la comunidad, comprando la conciencia. Pero ya no más, ya deberíamos cansarnos de esto, deberíamos enseñarle a toda esta gente cuál es el jueguito de esos políticos. A lo bien tiene razón el cuentero, ¿sabe qué? A mí me da mucha piedra ver cómo se aprovechan de la ignorancia de la gente, hermano. De los cuchos, de los que nunca han podido pisar una escuela. De razón que a todos los políticos no les interesa, pero para nada, el problema de la educación en este país. Pues ¿qué les va a interesar, hermanos? Y es que a ellos les conviene tener a la gente así, vea, bruta, para poder abrocharlos cada vez que hay elecciones. Pero yo le digo una cosa, cuentero, y le digo una cosa, padre. Nosotros tenemos que hacer algo. Sí, 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 claro. Pero no podemos actuar a priori. Vamos a escuchar a este político a ver qué propone. Claro que una persona que ofrezca lechonas y lotes no es una persona honesta. No, qué honesta. Pero lo escuchamos y si no nos gusta la cosa, pues le saboteamos la reunión. Eso sí, de una. Cuente conmigo, padre. Yo también lo apoyo. Lo que sea. ¿Y qué, mamita, cómo va la materita? Pues bien, estoy yendo a los cursos prenatales y el doctor me dijo que ya me faltaba un mes nomás. Uy, para ese tiempo nosotros ya estamos en juicio. Sí. Es por todo esto, señor juez, que suplico clemencia para unos jóvenes cuyo más grande error es haber nacido en medio de la pobreza a la que ellos nunca pidieron venir. Y que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley. Porque nuestro país no se puede seguir dando el lujo de mantener en la calle a los destructores de la sociedad. Ah, ya, un momentico. De la... A los destructores de la sociedad. Sí, ya. Sociedad. Ya, listo. Solo así podremos llegar al día... En que las señoras, los niños y la gente trabajadora puedan salir a las calles y caminar por una cuadra sola, tal vez oscura, sin tener que estar mirando hacia atrás con la angustia inundando su cuerpo. Oiga, mamita, ¿y habló con el coronel? Sí, claro. Me dijo que iba a ser hasta lo imposible por cumplirla a usted. Ah, qué chimba. Voy a ver qué hago porque no... eso no es nada fácil, coronel. Sí, yo sé, doctora, yo sé. Pero, a ver, el permiso sería solo por unas horas, ¿sabe? Lo que pasa es que yo me puedo responsabilizar por el pelado. Mejor dicho, me responsabilizo porque regrese a su celda. Sí, sí, yo sé. Bueno, mañana temprano hablo con el fiscal a ver qué me dice, pero estoy en manos de él. Bueno, bueno, doctora, haga lo que pueda, que es que es un compromiso que yo tengo por este niño, Mateo, y no quiero incumplírselo, ¿sí? Yo sé. Además, pienso que para un muchacho como él, tan joven, sería realmente importante, le enseñaría mucho, que viera cuánto le cuesta a una mujer traer un hijo al mundo. Darle la vida, para que luego personas como ellos los aniquilen en un segundo, aprieten un gatillo. Es que eso es lo que yo digo, doctora. Mire, ayer nomás saliendo del banco mataron a un pobre señor por quitarle la liquidación. Es que no hay derecho. ¡Vuélte ese maletín! ¿Qué pasa? ¡Listo! ¡Coronados perritos! ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? ¡Uh! Venga, Calimán. ¿Qué? ¿Pero sabe qué, perro? A lo bien hecho no vio haberse cascado el mal. Sí. Y Calimán es muy cascón. ¡Ah! ¿Pero qué quería, hermano? ¿No vio que el mal se puso rabón, afisoso? ¿De malas? ¿Qué quería? ¿Que le diera cachetadas? No, Calimán. No, pero a lo bien mala, vaina. Yo sí le digo una de las cosas. No vio tapo ni el mal, pero a la hora de 20 para que está la comida de la semana, ¿sí o no? Vea, diez palitos, Ñero. ¿Le parece malo? A lo bien, Ñero. ¡Tome, cuente! ¡Mieto! Billete, tome, 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 puente, puente, vea. ¿Y cómo se supó que eran diez palos? El champú fue el de la información del banco, ¿sí o no champú? ¿Seguro, Ñero? ¿No ves que yo vi el cheque que el malcito cambió? Por eso se las canta, perro. No, pues ahorita cuando le botemos la liga al Richard se va a poner más contentos, ¿sí o no? Pues cómo nos va a poner contentos y recuperamos la grasita de lo que costó el taxi. Pues sí, ¿sí o no? Yo necesito una plata para ligar a otros parceros, ¿sí o no? Pero si pago ahí las echamos unas cervezas. Si alguien debe pagar es el Estado. Un Estado, incapaz de resolver las necesidades primordiales de la población. Corrupto, olvidadizo. Un Estado que permite la iniquidad y que desatiende los llamados más sentidos de la población vulnerable. Cuando nazca la niña voy a comprender el verdadero valor de la vida. Yo sé que sí, Mateo. Por eso yo estoy bregando para que usted lo dejen ir al parto. Mi amor, ¿ya nos vamos? Ay, pero ¿cuál es el afán, suegra? Es que nos dejan sin lote. Y nos dejan también sin lechón, ¿no, mijo? Mateo, de pronto esta es la última vez que nos veamos antes de que nazca la niña. ¿Cómo así, mamita? ¿No es que le falta un mes? Pues sí, yo sé, pero es que a mí cada vez me queda más duro caminar. Yo me canso mucho. Ay, mamita, ojalá que no. Bueno, pero si eso sucede, ¿sabe que yo le prometo que yo voy a estar en ese parto? Sea como sea, voy a estar allá o yo voy a pasar por encima del que se me dé la gana. ¿Listo? Yo sé que sí, mi amor. Listo, mamita. Yo heredé, mamita, le hice al político ese que me guarde que sea un platico de lechona, ¿eh? Claro que sí, mi hija. Chao, suagrita. Chao. Se me cuida. Uy, la suagrita ya me va a pico. Chao, la que vea es juicioso, ¿eh? Se puso bien. Listo. Chao, mamita. Eso sí, lo que es, yo me mando un platico de lechona y me regalan también, ¿qué carácter? Ah, no, padre, eso le hay que aprovechar. No, 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 lo que debe haber que aprovechar. Sí, sí. ¿Y qué perro, quién era? Mi tío. ¿Y qué quería, ñero? Bueno, traeme la dirección de la doctora. ¿Te nace esa vueltica, sí o qué, ñero? Que sí, te nace. Ah, pero todo bien, que primero nosotros, segundo nosotros y por último nosotros. ¿Sabes qué, ñerito? Lo que pasa es que si su tío, si nos saca de acá rápido, yo sí le hago esa vueltica. ¿Usted no? Esperemos. Esperemos a ver qué pasa con el juicio. ¿Vos sabes que los milagros existen, sí o qué? Pues yo no sé, ñerito. Es que esa vaina está como trinca, ¿sí o no? ¿Y ahora que el Julián yo no aparece, ah? Oye, así, ese mansito que va de venir hoy o no. Claro. Y si el mansito no aparece por ningún lado, ¿cómo va a hacer para hacerle la vuelta a la doctora, ah? No le iremos a quebrar aquí en la cárcel. No, ni de riesgos, perro. Ni pendejos que fuera, moñero. ¿Y qué? ¿Tu mujer y tu suegra qué? No, pues nada, que se tenían que ir temprano porque tenían una reunión con un político. Iban a regalar lotes y lechonas, un poco de vainas ahí. ¿La mamá de la Marjorie sí le creía esas lacras? Yo no sé, como que sí. Oye, viejo, Javi, no se ponga rancio ya, deje la vaina. Por enésima vez te estoy diciendo que yo no estoy rancio, ah. ¿Entendé, mi hijo? ¿Entendé? Parecemos marido y mujer. Cabezón. Es que vos me sacas unas piedras a mí. Sí, de donde... ¡Ja, ja, ja, ja! Te voy a bajar y todo bien. ¡Nada por la razón! Calle arriba. Calle abajo. Calle al lado. Calle atrás. Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás. Calle todo lo que sabe es la hora de callar. Cierre los ojos. Camine rápido. No mire atrás. ¡Viene el parche de esperanza de pandillas que arribas! ¡Cállate arriba! ¡Cállate abajo! ¡Cállate abajo! ¡Cállate atrás! ¡Cállate arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás! ¡Viene el parche de esperanza de pandillas que arribas! Pandillas Guerra Paz